¿Qué son las coimas del señor Romero de Credit Corp? ¿Qué son las coimas del señor Romero de Credit Corp? Los acusan y a otros los tapan y quedan bendecidos. Tampoco olvidemos que si alguien supo qué fuerza ilegal estuvo operando, fueron la prensa nacional, medios que se beneficiaron con estas campañas cada vez mayores, sobre todo después de que entraron los chavistas, pero que no acusaron a nadie y que dieron vergüenza desde el punto de ética periodística en el Perú. Ojo con eso, no nos dejemos engañar y también que tenga un espléndido día.